Un nuevo centro de alcance fue inaugurado en nuestra capital. Se trata de un espacio de encuentro, capacitación y desarrollo donde niños y jóvenes pueden asistir sin costo alguno. El centro de alcance Libertad fue inaugurado por el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson. Hemos realizado el primer centro de alcance en la capital de nuestro país, aunque hay 168 en otras partes del país. Ya es algo que ha sido comprobado que a través del aprendizaje, a través de promover la convivencia y el sano esparcimiento de los niños y jóvenes, podemos alejarlos de la violencia. Además de darles educación y capacitación, necesitamos darles alternativas concretas a los jóvenes y dar respuesta a las necesidades de las comunidades, ofreciendo mayor acceso de la educación, empleos, actividades culturales y deportivas y espacios públicos más seguros. El objetivo de estos centros es desarrollar a niños y jóvenes mediante el uso creativo del tiempo libre, el refuerzo escolar, la capacitación para el trabajo, gestión de oportunidades y la práctica de voluntariado. También es importante que lo hagamos en el Centro Histórico, frente a la Plaza Libertad, porque es un área de nuestra ciudad que nos interesa potenciar, que nos interesa desarrollar, que nos interesa revitalizar. El Centro de Alcance Libertad cuenta con tres pisos donde se ofrecen diversos servicios y formación a los beneficiarios. Cuenta con un área lúdica destinada a las artes plásticas y juegos manuales, centros de computación y un estudio multimedia orientado a la producción audiovisual. Se prevé que unos 2.000 niños y jóvenes que viven o transitan por el Centro Histórico de la capital se benefician mensualmente con este espacio, el cual fue desarrollado en un mutuo acuerdo entre USAID y la Alcaldía Municipal de San Salvador, con una inversión total de 158 mil dólares. Eva Velasco, TCS Noticias. TCS Noticias. Gracias.